Se nos fue rapidísimo el programa, les ruego sean breves en sus exposiciones finales. Alejandro. Ese documento que el haber obtenido las firmas implica que está el tema de la ciudadanía, que es preocupación de la ciudadanía y lo que jamás nunca el sistema político debe hacer es minimizar esas preocupaciones, si no todo lo contrario. Bien. Hoffman. Hoy tenemos una política de seguridad partidaria y basada en una ideología y necesitamos una política de seguridad pública en donde estén incluidos todos. Elia Nora. Ah, yo no quedo para el final. ¿Por qué? No sé, me gusta hablar al final. No, repito lo que dije en mi intervención anterior que tal vez no quedó del todo claro. Es una excelente oportunidad para empezar a pensar propuestas de seguridad que a lo mejor funcionen y que no esté comprobado que no funcionan. Es una tarea de todos los partidos políticos, de todas las agrupaciones dentro de los partidos políticos, aportar al debate para que este debate sobre política y seguridad, que van de la mano, claramente van de la mano, de aquí a noviembre sea un debate fructífero y no sea ese tipo de debate de populismo punitivo, como dijo Rafael, que nos lleve a un enfrentamiento entre uruguayos que sea muchísimo mayor. Tratemos de elevar el nivel de aquí a noviembre. Graciano. Rescato el papel y el valor de los políticos como líderes de la sociedad sin escapar a ningún tema, educación, salud, seguridad. La seguridad no es un tema de la policía, no es un tema de los militares, es un tema de toda la sociedad y los políticos como intérpretes de esa sociedad tienen todo el derecho del mundo a plantear las soluciones que entiendan convenientes. Y la ciudadanía va a juzgar, si está a favor de una propuesta que tendrá sus zonas grises, no lo voy a discutir, tendrá que elegir entre esas propuestas y la gestión de Bonomi. Gracias a todos por habernos acompañado. Por supuesto que este es un tema que tiene cuerda para rato. Buenas tardes, Paula.